Amo a mi familia. Capítulo 32. No estás solo. Un nuevo día comenzaba en la ciudad de horario aunque había algo distinto en ese día. Todo estaba completamente en silencio, no tenía el ruido característico que tenía siempre la ciudad y eso se debía a una sencilla razón. La gran masacre que hubo la noche anterior en el distrito rojo el cual estaba completamente destruido habiendo unas cuantas personas buscando cosas bajo los escombros o buscando cadáveres. Y en uno de los parques de horario estaban cinco miembros de la familia Ganesa cavando hoyos ya que ese parque ya no sería más un parque. Debido a la gran cantidad de muertos decidieron destruir ese parque y crear otro cementerio para no saturar de golpe el anterior. Ah que cansado, suspiró un miembro de la familia Ganesa con cansancio con una pala en sus manos. No te quejes que apenas estamos comenzando, dijo otro cavando. ¿Cuántos hoyos llevamos? Pregunto otro con sueño. Veamos, llevamos 27. No son pocos. ¿Y cuántos nos faltan? Pues según la cantidad de muertos nos faltan. 404 hoyos más. Ah ah ah. Jamás terminaremos, gritó uno de ellos tirándose al suelo. Cielos, 431 muertos, de verdad que es una cifra grande, dijo otro con tristeza. Y eso que la familia Loki aún sigue buscando muertos en el distrito rojo. Los debilus de verdad son unos bastardos. Escuche que también encontraron los cadáveres de 14 niños, me sorprende que hayan estado niños en el distrito del placer. Unas amazonas de la familia Ishtar que sobrevivieron dijeron que la diosa estaba traficando con los niños o algo así, muy desagradable la verdad, dijo con enojo. Pobres pequeños, solo fueron a encontrar su muerte a ese lugar, que en paz descansen. Más importante, ¿no sería mejor hacer un hoyo gigante y enterrar a todos los muertos? Pregunto uno con aburrimiento. No seas un perezoso. Muchas de esas personas tienen familia y quieren honrarlos por separado así que quítate esa pereza y empieza a trabajar o si no nunca terminaremos, regaño el que parecía el líder de ese grupo. Por cierto, escuche que la diosa Freya mandara a unos de sus hijos para que ayuden a acabar, dijo que era un castigo por pelear o algo así, dijo Ganesa-sama. ¿En serio? ¿Quiénes? Aunque en eso escucharon las voces de unas personas discutiendo acercándose a ellos. Por tu culpa maldito idiota. Es tu culpa, por tus estupideces enojaste a Freya-sama. Cuando menos se den cuenta los voy a enterrar malditos bastardos. Tendría que estar entrenando, no estar cavando hoyos. Los miembros de la familia Ganesa solo observaron con gotitas estilo anime como 4 hobbits se acercaban mientras discutían. Eran los hermanos Gulliver. Este será un día largo, pensaron todos con cansancio. Mientras en otra parte de horario, precisamente en la sede de la familia Astrea. Las cosas habían estado un poco apagadas desde la noche anterior. Cuando las que se quedaron en la sede se enteraron de lo que sucedió en el distrito del placer y que Ruyana llegara avisando sobre en el estado que había terminado el albino se llenaron de angustia olvidando todo el tema de que Bel fue al distrito del placer. Después de que Bel fuera curado por la santa Airmid diciéndole a la diosa Astrea que el albino tenía que guardar reposo ya que sus huesos fracturados aún no se había curado del todo teniendo que descansar por una semana. La diosa Astrea agradeciendo la ayuda decidió que Bel pasaría en la sede. Airmid les había ofrecido que estuviera en el hospital hasta que se recuperara, pero todas las chicas dijeron que no era necesario, que ellas lo cuidarían hasta que se recuperara. Y después de pasar casi toda la noche inconsciente el albino por fin había despertado en la enfermería de su hogar estando sentando en la cama y observar por la ventana, se había mantenido en esa posición por más de media hora. En eso la puerta de la enfermería fue abierta siendo Astrea la cual abrió los ojos un poco sorprendida al ver a Bel despierto para después sonreír feliz y aliviada. Bel, me alegra ver que ya despertaste, dijo la diosa acercándose a la cama y ver a su hijo el cual seguía observando la ventana. Bel tenía su cabeza vendada al igual que sus dos brazos y probablemente su pierna por las fracturas. ¿No? ¿Cómo estás? ¿Te duele el cuerpo? Preguntó la diosa preocupada evitando tocar el otro tema. Gracias a Nese todas en la sede se enteraron de la muerte de todos esos niños que Bel intentó proteger y sus palabras fueron confirmadas por cierta niña que también estaba en la sede con ellas y todas sintieron lastima y tristeza por su amigo, incluso algunas querían ir a la enfermería para animarlo, pero Astrea les pidió que por el momento no lo molestaran sobre ello. ¿Me duelen los brazos? Susurró Bel su respuesta. La santa Airmid dijo que tardarán una semana en curarse en su totalidad, tienes que guardar reposo, mientras tanto nos dio unas pociones las cuales aliviarán el dolor, dijo que solo las tomara si el dolor es muy fuerte, explicó Astrea tomando una silla y ponerla frente a la camilla y sentarse. Ya veo, volvió a susurrar sin voltear a ver a su diosa, simplemente seguía observando por la ventana. Lo siento. ¿Eh? Le prometí no ir al distrito rojo y aún así la desobedecí. Lo siento. Tranquilo, ayer en la noche Led nos explicó que solo fueron a ese lugar para comprar unos dulces especiales así que no te preocupes, nadie en la sede está enojada contigo, dijo con una pequeña sonrisa sintiéndose triste al ver que Bel no la había volteado a ver en ningún momento. B. Lo siento. Antes de que Astrea hablara Bel la interrumpió disculpándose. Ya te dije que Led explicó los motivos por. Lo, lo siento. Astrea abrió los ojos sorprendida al ver que Bel bajó la mirada aún sin voltear a verla viendo como lágrimas bajaban del rostro de Bel sintiendo un dolor en su corazón al verlo en ese estado. B. Bel. Lo siento. Grito sin molestarse en retener sus lágrimas. Se supone que, que soy parte de la familia de la justicia que protege a los demás y aún así fui tan. Inútil. Y no pude proteger a esos niños. Eh, esos niños que les prometí que los protegería y que los llene de esperanza. Yo, yo les fallé. Fallé. Fa, fallé. Astrea solo se mantenía en silencio viendo como Bel lloraba siendo la primera vez que lo miraba en ese estado. Mi, mi espada, fueron a, asesinados con la espada con la que ju, juré protegerlos, y no pude hacer nada más que ver como pedían ayuda mientras eran asesinados. P. Perdón. Perdón por ser tan. Tan. No es tu culpa. Gritó Astrea sorprendiendo a Bel. Este levantó la mirada y ver a su diosa por primera vez desde que entró a la enfermería y vio su bello rostro con pequeñas lágrimas en sus ojos. Astrea sama. No, no es tu culpa, susurró Astrea levantándose de su asiento y sentarse en la cama para abrazar suavemente al albino. Hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para ayudarlos. P. Pero. No te culpes por ello Bel, tú no sabías que Evilus atacaría, estoy segura que si lo hubieras sabido ni uno de esos niños hubiera muerto. P. Pero yo tengo que estar preparado para cualquier ataque y aún así fallé en proteger a los demás, dijo Bel con las lágrimas aún bajando por sus mejillas. ¿Qué clase de persona que dice llevar la justicia permite eso? Deja de culparte y nadie te culpara. Las chicas saben sobre ello y ni siquiera te culpan, todas están preocupadas y desde hace rato quieren entrar a la enfermería para ver cómo estás, lentamente Astrea se separó del abrazo y acarició la mejilla de Bel. Por favor, no te atrevas a decir que no eres digno de cargar con el título de la justicia, hiciste todo lo que pudiste para salvarlos. Astrea sama. Tal vez suene mal, pero me alegro que tú aún estés aquí conmigo, por momentos tu falna se debilitaba y espero lo peor, me siento feliz de verte recuperado. Bel solo sintió una calidez en su corazón al estar cerca de su diosa, una calidez la cual lo calmaba, era como si su sola presencia curara su dolor. Pero ese dolor no sería fácil de curar desgraciadamente. Toc toc. Repentinamente la puerta fue tocada captando la atención de ambos. Bel rápidamente se limpió las lágrimas, no queriendo que sus amigas lo vieran llorar, por alguna razón solo podía mostrarse así de vulnerable con su diosa. Adelante, dijo Astrea. Al recibir la aprobación la puerta se abrió entrando una pequeña niña rubia con orejas de zorro con un poco de timidez. Astrea al ver quién era sonrió y Bel la reconoció al instante. Oh, hola, saludo la pequeña niña. Bel, esta niña ha querido hablar contigo desde ayer, tiene algo que decirte, dijo Astrea aún sonriendo. La niña se acercó lentamente a la camilla y vio a Bel a los ojos. No, ¿cómo está? ¿Le duele algo? No, estoy bien, susurró su respuesta claramente mintiendo ya que hace unos momentos le dijo a su diosa que le dolían sus brazos. ¿Qué? Quería agradecerle, empezó a hablar la niña. Mu, muchas gracias por haberme salvado y sacarme de esa jaula, usted fue mi héroe, gracias. Astrea sonrió feliz al escuchar esas palabras creyendo que eso animaría a Bel. Bel. Desgraciadamente fue todo lo contrario. Bel al escuchar el agradecimiento y como la niña lo llamó héroe bajo la mirada la cual se volvió otra vez apagada. ¿Te equivocas? Yo no soy tu héroe o algo parecido, lo único que hice fue sacarte de la jaula con todos esos niños para que fueran asesinados, si estás viva es por suerte no porque yo sea un héroe, susurró Bel no teniendo el valor de ver a la niña a los ojos. Mientras la pequeña solo bajó la mirada triste al escuchar esas palabras, lo único que quería era animar al chico que la salvó. Astrea estuvo a punto de decir algo, pero la puerta se abrió de un portazo. Bel. La que entró fue Alice la cual tenía una expresión seria. La pequeña te está agradeciendo y tú le respondes de esa manera, eso no es algo correcto. ¿Estabas escuchando la plática? Preguntó Astrea en desaprobación. Eso no es el punto, dijo Alice. Bel, respóndele bien a la pequeña, ella tiene buenas intenciones. Hubiera seguido hablando, pero recibió un fuerte golpe en la cabeza de parte de Kaguya. Lo siento, sigan con lo suyo, después regresaremos para ver a Bel, dijo la oriental llevándose a la pelirroja con ella. Al momento en que se cerró la puerta la enfermería quedó en silencio no sabiendo qué decir. La pequeña creyendo que solo incomodaba a su héroe tomó la decisión de irse de allí, aunque antes de que se moviera sintió como alguien acaricio su cabeza. Al levantar la mirada vio que era Bel el cual tenía una mirada cálida, pero sin sonreír, una mirada que le dio esperanzas a Astrea. Perdón por decir eso, Alice tiene razón, no es lo correcto, se disculpó. No, no yo, yo. ¿Cómo te llamas? Ah, Haruime, respondió la niña. Haruime, susurró Bel sentándose como pudo en la orilla de la cama a pesar que sus brazos le dolieron. Y antes de que alguien dijera algo Bel abrazo a la niña la cual se sorprendió. B, me alegra que al menos tú estés viva. D, de verdad me alegra, dijo con la voz temblorosa no queriendo llorar. Los recuerdos de los niños pidiendo ayuda y siendo asesinados llegaron a su mente causándole un gran dolor, pero ver que al menos uno de esos niños se salvó le aliviaba solo un poco aunque solo era para no atormentarse y culparse una y otra vez. Haruime después de salir de su sorpresa empezó a soltar pequeñas lágrimas abrazando también a Bel con fuerza. Yo, yo lo vi, uh, usted se esforzó para salvarnos a to, todos, mu, muchas gracias, susurró Haruime no queriendo que él se sintiera triste. Mientras Astrea solo sonrió cálidamente al ver eso. Haruime no tiene ningún lugar en el cual quedarse, empezó a hablar la diosa haciendo que ambos dejaran de abrazarse y la vieran. Así que entre todas las chicas pensamos en que puede vivir aquí mientras tanto, no sé qué opinas. La niña solo vio a Bel esperando que aceptara ya que la verdad tenía miedo de relacionarse con otras personas, después de lo que vio anoche tenía miedo de casi todo menos de ese lugar que estaba rodeado de un aura cálida. Si ella quiere quedarse con nosotros entonces no hay problema, acepto Bel haciendo que Haruime sonriera levemente feliz. Perfecto, las chicas más tarde prepararán el cuarto en que se quedará. Espero no estorbar, susurró la niña. Claro que no, tranquilizó Astrea acariciando su cabeza. Aquí todos somos una familia. Efectivamente. Y la que dijo esas palabras fue Alice la cual entró de golpe a la enfermería mientras atrás de ella estaban las demás de la familia. Lo siento Astrea-sama, pero no pude controlarla, se disculpó Kaguya. No hay problema, dijo la diosa sabiendo que lo único que quería a Alice y el resto de las chicas era ver que su amigo estuviera bien. Al ver a Bel en la camilla con todos esos vendajes en su cuerpo les dolió, algunas incluso se sintieron frustradas por no estar con él en ese momento como Ryu la cual era la que más explotó en ira al enterarse de lo que le hicieron a esos niños y a Bel siendo tranquilizada por Astrea, obviamente todas se enojaron, pero Ryu no pudo retener ese enojo. Bel al ver a todas sus amigas en la enfermería solo pudo bajar la mirada, no podía verlas a la cara después de lo de anoche por no poder proteger a nadie y eso fue notado por ellas. No sabían qué decir en esa situación para animarlo, sabían que era algo difícil para él, incluso tocar ese tema y lo que menos querían era empeorar las cosas. Bel, llamó Alice al albino el cual aún seguía con la mirada baja. Mírame. Pero este no contestó, solo siguió sin levantar la mirada. Alice simplemente se acercó a él y lo tomó del rostro para que la viera. Bel al conectar miradas con Alice vio la bella sonrisa en ella, no le dijo nada, pero era como si esa sonrisa le dijera que todo iba a estar mejor. Es difícil, susurró Alice viendo a Bel. Fallar es lo más horrible que nos puede suceder y sé que te duele, no, por eso. Bel abrió los ojos en shock al ver como lágrimas empezaron a bajar del rostro de la pelirroja. Te, te prometo que la próxima vez yo estaré contigo para pro, proteger a los demás, perdón por no estar contigo en ese momento. Alice, susurró el albino. Las demás tenían expresiones tristes al escuchar eso, era raro ver a su capitana llorar, pero sabían muy bien que, aunque ella se mostrara sonriente y animada también le afectaba mucho eso y como capitana de la familia se sentía culpable por no estar al lado de su compañero en ese momento tan difícil. Lentamente Bel limpio las pocas lágrimas de las mejillas de Alice. Prometo no fallar la próxima vez, susurró el albino. No te culpes por mi debilidad. Tonto, entiende lo que siente Alice, susurró Caguya por lo bajo apretando sus puños sintiéndose mucho más culpable. Ella estaba mucho más cerca del lugar, pero por estar perdiendo tiempo derrotando a unos debiluchos de Evilus no llegó antes para sacar a esos niños y el mismo sentimiento compartían ese irriana. Y por tardarse ahora Bel estaba en ese estado, se miraba tranquilo, pero de seguro era una enorme masa de sentimientos negativos dentro de él. Juntos con toda la familia haremos de esta ciudad un lugar mejor donde los niños ya no tengan miedo, prometió Alice volviendo a sonreír. Gracias, agradeció Bel sabiendo que lo único que quería a Alice era animarlo. Las demás vieron con tristeza la expresión del albino empezando a extrañar a aquel Bel que siempre recargaba una sonrisa bondadosa. Maldición, pensó Lira sintiéndose una inútil. Eeeh, perdón por interrumpir, pero el desayuno ya está listo, informó Celti un poco nerviosa junto con Isca. Eso es perfecto, de seguro Bel tiene hambre, sonrió Astrea para después ver a Aluime. Y de seguro Aluime también. Entonces vamos, dijo Alice empezando a caminar. El albino intentó ponerse pie, pero inmediatamente una expresión de dolor apareció en su rostro al intentar ponerse de pie siendo notadas por todas. Yo te ayudo barra déjame ayudarte. Nese y Alice se ofrecieron a ayudar al mismo tiempo volteándose a ver con expresiones serias. Ah, suspiró Riyana con cansancio al ver a sus amigas. Déjame ayudarte Bel. Nese y Alice solo observaron como Riyana ayudó a Bel a ponerse de pie y ayudarlo a apoyarse en ella para ir juntos al comedor siendo ayudado también por Asta en el camino. Dejen esos juegos de lado, dijo Astrea viendo a sus hijas para después salir de la enfermería. Alice y Nese un poco avergonzadas por su acción salieron del lugar en dirección al comedor. Mientras Bel a pesar de que por fuera tenía una expresión seria por dentro se sentía un completo inútil por no poder caminar solo y molestar de esa manera a sus amigas. Maldición, pensó frustrado. Después de unos minutos llegaron al comedor donde Riyana y Asta lo ayudaron a sentarse agradeciendo por la ayuda. Cuando Bel se sentó en el comedor el resto de la familia hizo lo mismo con Arwime sentándose junto con Astrea y Nese y Alice en cada lado del albino. Sé muy bien que todos están cansados por lo que sucedió ayer así que disfruten del desayuno, dijo Astrea con una cálida sonrisa. Gracias por la comida, agradecieron todos. Bel tomó el tenedor con una de sus manos, pero cuando éste quiso tomar la comida su brazo empezó a temblar por el dolor soltando el tenedor. Una expresión de frustración apareció en Bel otra vez al ver que el daño que tenía en sus brazos no era cualquier cosa, Saba no se contuvo a la hora de destrozarlos. Las chicas al ver eso y ver como Bel empezaba a cambiar su expresión a una de frustración por recordar los eventos de anoche rápidamente pensaron en algo. Tembel. Tembel. Rápidamente Alice y Nese tomaron un poco de comida del plato de Bel con su tenedor y le ofrecieron. Aunque al ver que ambas hicieron lo mismo fruncieron el diseño. Alice yo lo voy a alimentar así que sigue comiendo, dijo Nese. No te preocupes Nese, este es trabajo de la capitana, dijo la pelirroja con una sonrisa. Eh, eh chicas, no es necesario, susurró Bel empezando a sentirse mal, como si empezara a convertirse en un estorbo para ellas al tener ahora que alimentarlo. No podía caminar por el mismo y ni siquiera podía agarrar un maldito tenedor empezando a enojarse con el mismo por dentro. Y eso fue notado por Caguya. Par de idiotas, no discutan, regaño Caguya no queriendo que Bel empezara a frustrarse. Sabía que Bel en estos momentos estaba muy delicado mentalmente y eso lo sabía toda la familia astrea notando como no había sonreído ni una sola vez desde que despertó y eso era preocupante. No querían que su querido amigo quedara afectado de por vida así que entre todas ellas ayudarían para animarlo, para volver a recuperar al animado y sonriente chico que todas ellas querían. Sería difícil, no sería fácil para Bel recuperarse de lo que sucedió anoche pero no se rendirían hasta volver a recuperar a su amigo. A Bel. Alice y Nese al ver lo que estaban haciendo rápidamente retomaron la compostura. Esta vez no importaban los sentimientos de ellas, esa rivalidad que tenían la dejarían a un lado y harían una tregua por Bel. Bien, hazlo tú Alice, susurro Nese comiendo su desayuno. Bien. Dijo la pelirroja feliz volviendo a ofrecerle la comida a Bel. Día A. El albino al ver que no tenía otra opción que recibir ayuda de sus amigas abrió la boca para ser alimentado por Alice. Tenía que recuperarse lo más antes posible mientras estaba allí sentado sin poder hacer nada quien sabe lo que estaba haciendo el maldito de Saba. Tenía que recuperarse, ir al calabozo y entrenar sin descanso, con su nivel actual no podría hacerle nada. Tenía que ser más fuerte, mucho más o no podría proteger a las personas que quería. Bel levantó la mirada y vio a todas sus amigas disfrutando del desayuno y algunas platicando. Para poder protegerlas a ellas. A las chicas que quería. No podía permitir que sucediera otra vez lo mismo de anoche, no podía permitirlo. Aunque en eso sintió como Alice acarició suavemente su mejilla. Al verla vio como está tenía una cálida sonrisa en su rostro habiendo notado el enojo en los ojos de su amigo. Todas estamos contigo, no lo olvides, susurro. Bel simplemente asintió un poco y retuvo todo sentimiento negativo que hubiera en su corazón y lo escondió, Alice tenía razón, tenía que calmarse. Lo siento. No necesitas disculparte. Ahora di a a a a, dijo volviendo a sonreír. Bel sin oponerse continuó siendo alimentado por Alice mientras algunas miraban esa escena con un poco de celos, pero este no era el momento para sentirse así. El objetivo era recuperar a Bel, más tarde se ocuparían del resto. Después del desayuno el resto de las chicas se prepararon para irse de la sede, tenían que ir al distrito rojo a ayudar a la familia Loki y Ganesa con lo destrozado que estaba el lugar, otras irían al nuevo cementerio de horario y ayudar cavando hoyos, honestamente eran lo que menos querían hacer, pero no tenían otra opción y las demás patrullarían la ciudad por cualquier ataque, no podían bajar la guardia. Aunque en los próximos días de esa semana algunas de las chicas se tunarían para quedarse en la sede y cuidar de Bel, en esos momentos aprovecharían para ver cómo lo animaban. Y así todas se fueron de la sede dejando a Astrea, Aruime y Bel solos en la sede con este último sintiéndose frustrado por no poder ayudar cuando la ciudad y sus amigas más lo necesitaban, pero no tenía más opción que aceptar la realidad y esperar hasta recuperarse. El resto del día Astrea y Aruime no se despegaron de Bel platicando con él y demás. Aruime lo hacía porque quería conocer más al héroe que la salvo, pero Astrea lo hacía por otras razones. No le hacía falta ser muy observadora, con sólo ver los ojos de Bel podía ver que estaba muy mal, no simplemente porque estuviera triste o sintiéndose culpable por lo sucedido. No quería pensar en ello, pero sentía que si fuera como Freya y pudiera ver las almas de los demás estaba segura que vería algo distinto en el alma de Bel. ¿Por qué creía eso? Pues por su mirada. No era una mirada amable y bondadosa que lo caracterizaba, era una que estaba reteniendo muchas emociones y esas emociones no eran tristeza, eran unas emociones que la preocupaban. Por esa razón se quedaría a su lado para platicar y mantener la mente de su querido hijo ocupada. Ella lo sabía. No podía permitir que el corazón de Bel cayera en esa oscuridad. Por eso me quedaré a tu lado, pensó la diosa viendo a Bel platicar con Aruime la cual le contaba historias de héroes con emoción al descubrir que a él también le gustaban. No lo voy a permitir. Desgraciadamente había cierta parte del día en la que ella no podía estar a su lado. Las horas y horas fueron pasando en horario la cual se mantuvo en silencio, estaban de luto por todos los muertos. Y las chicas después de un largo y cansado día de trabajo regresaron a la sede solo llegando a cenar e irse a dormir, aunque antes se acercaban a Bel y le preguntaban cómo estaba o si necesitaba algo y el albino las rechazaba amablemente. Y así llegó la noche. La hora de dormir. El momento donde Bel estaba completamente solo sin nadie a su lado. Este estaba en su habitación la cual estaba a oscuras acostado en su cama estando recto observando el techo del lugar. El tic tac del reloj que tenía en la pared era lo único que se escuchaba en el cuarto. Después de unos segundos Bel levantó su mano adolorida y la llevó a su rostro mientras sus ojos vagaban por toda la habitación. Su respiración empezaba a ser cada vez más pesada mientras pasaban los segundos. Ja 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 ja. Las risas de Saba empezaron a resonar en su mente apretando con fuerza sus puños. No lo hagas. De, déjalo. No, no lo lastimes más. Y las voces de los niños pidiendo ayuda y queriendo defenderlo empezaron a llenar toda la habitación. No, 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 no. Susurró Bel tomando con fuerza su cabeza y unas pequeñas venas aparecían en sus ojos. Había estado reteniendo ese sentimiento durante todo el día gracias a que su diosa, Arwime y todas sus amigas estuvieron con él manteniendo su mente un poco distraída. Pero ahora él estaba solo. Y un gran sentimiento de odio, ira, tristeza y culpa empezaron a invadirlo empezando a expandirse por toda su alma. No, no es la manera correcta, susurró Bel intentando controlar su respiración. No es la manera correcta. Pequeñas lágrimas empezaron a formarse en sus ojos, pero su expresión de ira y odio crecía más. Ese sentimiento. Ese maldito sentimiento. Yo, yo. No, 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 no. Tenía ganas. De salir de ese lugar. Y matar a todos los débilos. Pero antes de que el odio e ira consumiera su alma a la puerta de su habitación fue tocada sacándolo de sus pensamientos. Bel. Puedo pasar. La voz de su hermosa capitana se escuchó al otro lado de la puerta confundiendo a Bel. ¿Alice? Claro, pasa, acepto extrañado ya que normalmente ella entraba sin tocar. Al recibir la aprobación la pelirroja abrió la puerta y entró a la habitación no sin antes volverla a cerrar. Tal vez la habitación estaba a oscuras, pero gracias a la luz de la luna podía ver bien a Alice la cual estaba con su pijama puesto. ¿Qué sucede? Pregunto Bel curioso. ¿Puedo dormir contigo? Pidió con una sonrisa avergonzada. ¿Eh? Fue lo único que pudo decir confundido por esa petición. Sí, la noche es fría y mi habitación es mucho más fría en estos tiempos así que pensé si podía dormir contigo, ¿puedo? Bel solo observo fijamente a Alice dudando si aceptar o no, quizás quería dormir en el sofá que tenía o él podría pasar al sofá para que ella durmiera más cómoda, aunque para él sería incómodo por sus fracturas. Cla, claro, pero. Perfecto. Pero antes de que Bel dijera algo la pelirroja sonrió feliz y se acostó rápidamente en la cama del albino y se cubrió con la misma sábana que estaba usando él y abrazarlo suavemente. ¿Ah, Alice? Susurró Bel nervioso por la repentina acción de la pelirroja. ¿No puedes dormir, cierto? Pregunto a Alice con una voz suave. Yo, yo. Te entiendo, en la era oscura murieron muchas personas y habían días en los cuales tenía pesadillas, era horrible, dijo con un toque de tristeza. Aunque tal vez sea mucho más difícil para ti. Después de eso Alice levantó su rostro y le dio un suave beso en la mejilla a Bel el cual se avergonzó por esa repentina acción. Pero quiero que sepas que tú no estás solo, dijo sonriendo. Si tienes pesadillas yo estaré a tu lado para que puedas dormir tranquilamente, yo seré esa hermosa chica justiciera que alejara esas malvadas pesadillas de ti. Bel abrió los ojos con sorpresa al escuchar esas palabras. Así que duerme tranquilo, no me iré de tu lado, susurró acariciando la mejilla de Bel. Mañana me toca preparar el desayuno así que cuando despiertes te recibiré con una deliciosa comida. Un sentimiento cálido apareció en el corazón de Bel al escuchar esas palabras levantando su brazo adolorido y abrazar a Alice. Perdón por molestar incluso en la hora de dormir, susurró su disculpa a Bel. Bel. Solo cierra los ojos y descansa a tonto. Y con esas palabras los párpados de Bel empezaron a sentirse pesados, quizás por toda la energía que perdió el día de ayer y aún no había recuperado. Y cuando menos se dio cuenta ya había quedado dormido tranquilamente olvidando todo sentimiento de odio e ira que sentía antes. Alice sonrió dulcemente al ver eso apegándose más a él y acariciar su espalda. Yo siempre estaré a tu lado, susurró juntando su frente con la del albino y cerrar sus ojos para también descansar. Te quiero Bel. La semana de recuperación y siendo cuidado por todas sus amigas había iniciado para el albino. Fin del capítulo.